Yo soy Ernesto Contreras, director de la película Cosas imposibles y podría decir sobre esa historia que básicamente va de la amistad, va de solidaridad, va de la resiliencia, va de esa posibilidad de encontrarnos con gente, con seres que nos puedan cambiar la existencia y que para mí significó un enorme reto como director llevar esta historia a pantalla. Tenía que ver con finalmente darle vida a estos personajes, pero convertirlos en alguien de carne y hueso. Encontrarme con Nora Velásquez, encontrarme con Benny Emanuel, trabajar con ellos, hacer una ecuación para mí perfecta de lo que la película necesitaba, en conjunto con Salvador Garcini, con Luisa Huerta y con tantos otros amigos actores fantásticos que nos acompañaron en este viaje. Y pues nada, invitaría a la gente a que la viera, a todo el público, porque en primer lugar porque es una película hecha en México, en segundo lugar porque es una película que para mí significa mucho después de los tiempos que hemos estado viviendo los últimos meses y que es un abrazo. Es un abrazo desde la pantalla, es un recordatorio de lo que es la humanidad, la generosidad y esa posibilidad de volver a comenzar, no importando la etapa de la vida en la que estemos.